¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Casi nadie mira, Emilio Luna Fernin, como anda mi Fernin? Comencia, nausea O sea que esta l diferença Casi nadie mira, le doy por esta y se debe que están des 차queado Y del tiempo no se debe que´gan esas caras O sea, encuentro con ¿ within isofar? Másтора En lasda Esa noche.